Saludos señores, bienvenidos a L&R, donde el Barcelona va a jugarse su destino y su futuro en la Liga de Campeones contra el Leeds United. Ahí vienen ya los equipos sobre el terreno de juego, el saludo protocolario entre los equipos, entre los futbolistas de ambos equipos. La alineación del Leeds con Robinson, Kelly Woodgate, Mills, Hart, Bowyer, Bakke, Bakur, Mateo, Viduca y Smith. Bajas en el equipo de David O'Leary, no tantas como se había venido comentando, lo más importante que uno de sus hombres fundamentales como es Alan Smith, al final puede jugar y lo hace entre los once iniciales. La del Barcelona con Ditruel, Puyol, Abelardo, Reisiger, Simao, Xavi, Cocu, Sergi, Luis Enrique, Alfonso y Rivaldo. El Barcelona cambia muy poco con respecto al sábado pasado en la Liga Española, tan solo Alfonso titular, Dani en el banquillo, todo preparado para que comience el partido. Una noche fría, lluviosa, ambiente sensacional en el Land Road, los mejores ingredientes para que se vea un gran partido de fútbol y ojalá que el Barcelona consiga la clasificación. Julio Salinas, buenas noches. Hola, muy buenas noches. No va a ser una misión fácil, sin embargo. No, en absoluto. Encima, fíjate qué ambientazo hay aquí en el campo de Lich. Pero el Barcelona va en racha. Está en racha. Viene de prácticamente ya diez días sacando todos sus compromisos adelante. Adelante tanto el día del Milan, que fue también muy complicado, como el día del Real Madrid. Y ahora solamente le vale la victoria. Como comentábamos anteriormente, no vaya a ser que empate. Y luego en el último partido, tanto el Milan como el Lich le hagan la jugada. Ahí tienen al joven Alan Smith, seguido por las cámaras de la televisión inglesa. También Philippe Cocu, un hombre que puede estar también en el once inicial, pese a los avatares que ha sufrido últimamente. Lesiones, golpes en la cabeza y demás. Pero ahí está el holandés con el FC Barcelona. Va a dirigir el partido al colegiado noruego, Terry Auge. Ha puesto la pelota en juego al Barcelona, que forma a la izquierda con su uniforme habitual. A la derecha el Lich con camiseta y pantalón blancos. También tenemos a Ray Sigue con Alan Smith. Ha tocado el jugador inglés el balón, saca de banda para el Barcelona. Ahí sigue para Luis Enrique, Cocu. En decisión entre Puyol y Xavi, ha habido fuego peligroso de Puyol. Esto es lo que tienen los equipos ingleses, que salen con mucha fuerza en un campo que está totalmente abarrotado, que la gente presiona mucho. Y se hablaba también de que Smith estaba lesionado, pero ha salido con una garra y al sprint. Es decir, que vamos a ver un partido de mucha lucha. Atención ahí a los tres hombres que están junto al balón. Es Ian Hart, que parece que va a golpear. Ahí está disparando, la pelota queda suelta, la toca Reisiger. Smith. El centro del área peligroso, salió Ditruel, se hizo con el balón. Adelanta líneas el Barcelona, pero al final Ditruel tiene que jugar con Xavi. Presionan muchísimo a los ingleses. Reisiger. Fíjate donde tienen la primera línea ya prácticamente en el área del Barça, Julio. Sí, se están jugando casi con el once, el once Boyer también presionándole a Reisiger. Yo creo que han visto también el partido, saben que no tienen que dejar salir a Barcelona con facilidad. Y es mejor presionarles en su área para que tengan dificultades y tengan que sacar de allí el balón en plan globo. Pues Gassetti con Luis Enrique ha tocado bien para Rivaldo, la pelota le queda a Alfonso. Alfonso busca el dispuesto también, Rivaldo. Continúa Rivaldo dentro del área, la pelota rebotada al final para Ian Hart. Smith. Ya salió al paso Puyol. Smith atrás para Hart. Ahora el que va a controlar es Marco Viduca. Muy buena la jugada de Rivaldo. Ahí tenemos ocasión de poder verla. Ahí la tenemos. Muy bueno el regate. Se aprovecha del regate de Alfonso. Recorta muy bien. Y lástima porque encima el jugador, el jugador Hart se había dado la vuelta. Ha sido una lástima que haya pegado en la espalda. Se puso ya la pelota en movimiento. Alfonso atrás, falta. Fue golpeado por detrás por Baque Alfonso. Pero ahí el árbitro no sepa que corta la jugada. Es decir, ya tenía el Barzuna la posición de la pelota que la deja seguir. Y si la corta es para sacarle tarjeta. Pero si no es que no entiendo es cortar el juego de él. Siempre del que tiene la pelota en juego. Puyol. Luis Enrique. Luis Enrique se fue de Mateo, Simao, Xavi, Sergi. Simao. Delante de Simao Hart. Al final Mateo ha retrasado al joven guardameta Robinson. Ahí está Smith en la banda contraria. Combinando con Mateo. Balón para Viduca. Falta de Abelardo. Son los dos goleadores de este equipo, Viduca y Smith. Aunque yo creo que es mucho más peligroso Smith. Porque tiene mucho más recorrido, mucho más regate. Y es un recuador que se menea muchísimo por cualquier parte del campo. Viduca es un hombre de mucha corpulencia. De gran capacidad de remate. Ahí vemos a Baque colocado entre Abelardo y Reisiger. Peligrosa falta la que va a sacar el Leeds. Balón a gol. Vidruel no pudo detener el lanzamiento. Y el gol de Bayer sube al marcador. Ahí está el técnico, David O'Leary. Y la repetición del lanzamiento. Vidruel un poco adelantado. Lo ha visto el jugador inglés. Ha visto la posición. Leigh Bayer de Vidruel. Y le ha colado el balón en la falta. Yo no creo que le ha tirado a gol. Yo creo que ha tirado a centrar. Lo que pasa es que es la típica jugada que saca un derecho desde la parte izquierda. Con mucha rosca. El portero de Utrecht. Yo creo que estaba pensando. En que como entraban ahí muchos jugadores. En salida a despejar de puños. Porque cualquiera que pinde es una jugada de gol. Y como estaba en media salida. Pues se la ha comido. Ahora falta contra la portería del Leeds. Falta cometida Luis Enrique. Buena oportunidad para el Barça. El gesto de Lorenzo Serra Ferrer. Ha comenzado muy fuerte el Leeds. Y encima se ha puesto en ventaja con ese gol a los 5 minutos. Conseguido por Liebauer. Rivaldo y Xavi junto a la pelota. Es un rival. Rivaldo ha pegado ahí con el empeño en la pelota. Es lo bueno que tienen estos equipos ingleses. Es un equipo muy joven. Hay que recordar que el que más años tienes creo que son 26. Y tiene jugadores de 20, de 23, de 21 años. Pero que salen decididos. Y hay que tener mucho cuidado con el juego aéreo. Porque siempre se ha dicho de los ingleses que en este tipo de faltas, cornes. Pues son jugadores que en cualquier momento te pueden hacer gol. Ahí está Dacour. Dacour ha superado a Puyol. Dacour buscaba a Smith. Al final saque de banda para el Leeds. Es Hart. Busca un compañero aquí en pasar. Lo hace para Viduca. Intenta anticiparse Puyol. Coloca Hart. No ha rematado a Alan Smith. La pelota se va directamente fuera. Ha dejado sin nada Puyol. Smith. Viduca. En el centro hay dos hombres ya esperando el envío de sus compañeros. Será balón para el Barcelona falta Asimao. Ahí le pueden ver junto a Eric Baque. A ver si poco a poco se va quitando el Barcelona el dominio de los ingleses. Y puede ir desarrollando su juego. Porque prácticamente a excepción de la jugada de Rivaldo todavía no ha entrado mucho en juego. Ha saltado Budgate. Abelardo con Viduca. Xavi. Cocu. Sergi en Rivaldo. Saca de banda el Barcelona. Cocu. Con Reisiger. Rivaldo. Corre Luis Enrique. Pero la jugada está invalidada. Había falta de Budgate. Budgate sigue a Rivaldo por todas las partes del campo. Es un margaje personal. Incluso cuando Rivaldo baja a recibir. Él le sigue. Con lo cual le puede aprovechar a Alfonso para entrar en esa posición cuando le desplaza a Rivaldo. Biduca. Biduca. Biduca ha superado a tres jugadores del Barcelona. Ahora está en solitario. Al final. El balón será para el Barcelona. Ha sacado Puyol. Cabecea Hart. Takur. Takur otra vez para Hart. Fuera del juego de Smith. Ha golpeado ya a Belardo. Cocu. Budgate. Smith. Atención. Quinta la carrera. Boyer. Ha amagado bien a Belardo. Pero se le marcha el balón. Smith recupera el espeje del Barcelona. Y escorre. Ha tocado Reisiger. Ahí vemos cómo roba el balón Leibov. Y él el autor del tanto. El rechazo le favorece a Smith. Toca Reisiger y córner. Va a golpear el hombre que en el minuto 5 consiguió el único tanto del partido hasta el momento. Jugó con Takur. Ha cortado Sergi. Se lleva la pelota del lateral del Barça. Simao está solo en punta el portugués. Ahora la acompaña Rivaldo. Simao Rivaldo en el contraataque del Barça. Intervino Dani Mills. Retrasó a Robinson y el balón se va fuera. Una buena ocasión porque iban 3 para 3 para 3. Lástima que se pase a Rivaldo no la haya podido llegar. Porque podían haber encarado uno contra uno. Xavi. Xavi. Sergi. No se entendió con Luis Enrique. Juega atrás Bowyer. Saca la pelota de Robinson. No llega Puyol. Intenta hacerlo a Belardo. Al final fue Reisiger el que jugó con Simao. Takur. Atranca si arranca pero avanza el Leeds. A su izquierda Viduca. Takur. Dos hombres ya cerrando el paso. Uno de ellos Puyol. Balón atrás para Hart. Y ahí Smith. Bowyer. A Smith. Y ha sacado el truel. Ha sacado el truel el lanzamiento de Smith. Se quedó la defensa del Barcelona. Un poco a la expectativa para Dayen Lips. Ha tenido otra excelente oportunidad. Muy buena ocasión porque ha metido la mano perfecta sacando la córner. Porque muchas veces si la dejas ahí en el área pequeña. Hay quieta. Ahí es solamente empujar para el delantero. Muy buena parada de Dutruel. Que por lo menos le puede dar confianza quizás para futuras ocasiones. Seis jugadores preparados para el remate. Cabeceó Rivaldo. Había sacado otra vez Bowyer. Ahí está el brasileño que ha tenido las dos ocasiones del Barcelona en la portería de Robinson. Deja Bowyer a Hart. Hart para Viduca. Amaga ahí a Puyol. Recupera el defensa del Barça. Abelardo. Cucu. Cucu. Cucu Xavi. Le cuesta al Barça sacar la pelota. Presionan muchísimo los ingleses. Y en definitiva ante la presión de Bowyer. Cucu tuvo que retrasar a Dutruel. Cabecea. Peina Luis Enrique. Va a llegar Woodgate. Deja para que el guardameta Robinson efectúe el saque largo. Ahí está el patadón de Robinson. Va a intentar llegar a Abelardo. Rivaldo. Cuanta cometida por Mills. Tenía una pelea, Rivaldo, tiene una pelea ahí con los dos centrales, tanto con Woodgate como con Mills. Que antes no se veía en la televisión, pero estaban casi pegando hasta codazos los dos sin el balón cuando el balón estaba en la portería de Dutruel. Pues ese es Mills el que ha intentado enviar el parada en Smith. Cabeceo, Rai, sigue el balón fuera. Bowyer para el capitán Gary Kelly. Juego peligroso. Y nunca mejor dicho porque otra vez el peligro viene desde el costado con los centros que colocan los jugadores ingleses. Siempre sacan a pierna cambiada. Y claro, ten en cuenta que ahora con esa rosca entran en el área pequeña y ahí entran 10 jugadores. Como alguien la toque o la peine, pues son jugadas muy peligrosas. Sí, Anján, muy pasado el segundo palo. No ha llegado Mateo. Incluso si nadie la toca, pues puede pasar como antes que entra el gol directamente. Porque el portero encima le pilla es desprevenido. Claro, porque en el gol el número 11, Bowyer, fue a la parte izquierda. Y en esta oportunidad, lateral izquierdo, el número 3, ha venido aquí a la parte derecha. El campo está rapidísimo además con la lluvia que está cayendo. El Barcelona que no acaba de imponerse al Leeds. Continúan presionando los hombres de David Oleri. Xavi. Luis Enrique. Cocu. Reisiger. Reisiger hacia Alfonso. Deja pasar Butgate y Robinson. Lo que pasa es que es muy difícil aguantar así todo el partido. Está claro que no se puede imponer el Barcelona porque los del Leeds presionan cuando coge la pelota cualquiera de los jugadores del Barcelona. Y lo hacen casi a sprint. Entonces es muy difícil que puedas tener el control. Pero aguantar esto durante 90 minutos, bueno, habrá que verlo. Ha sacado rápidamente de banda para Alan Smith que intenta sortear a Cocu. Aguantó bien el holandés. Toca a Smith, saca de puerta para el Barça. Ahí tenemos a un hombre muy conocido en Barcelona, Julio. Sí, está ahí, pues no sé, estará con cara de preocupación. O a saber a quién quiere que gane, vamos. También está su tierra. Bobby Robson que acaba de declinar amablemente una oferta para ser seleccionador inglés. Dijo que no podía dedicarse a ello. Ya tenía bastante con su club el Newcastle. Al final aquí en Inglaterra ha sido elegido Peter Taylor. Pero no ha dejado pasar la oportunidad para venir a ver al club que dirigió durante un par de temporadas. En la época de Ronaldo. No hace demasiado tiempo. Viduca. Reaccionó bien Raiz Higuel porque Viduca había superado a Abelardo. Xavi. Rivaldo. Aguantó la entrada de Mills. No la de Mateo que le hizo falta. Pero fíjate que rápido bajan a coger la posición en defensa. En cuanto ven que le habían regateado al número a Mills. Viene el Mateo por detrás, le roba la pelota. Y a mí me hace también mucha gracia cuando los entrenadores comentan durante la semana que tal jugador es duda, que está medio tocado. Y luego les ves aquí y parecen fieras. Vamos. Es decir, es que rápido y que milagrosa debe ser el agua bendita. Simal combina con Alfonso. Luis Enrique. Sergi. Mete la pelota a Sergi. Y el balón le queda suelto pero favorece al final a Kelly. La ventaja es de Abelardo. No puede despistarse mucho porque enseguida tiene encima a Smith, también a Viduca. Kelly. Ya ha quedado bien Abelardo. Ya hay falta. Viduca que está jugando un gran partido. Un jugador, un delantero muy corpulento pero que no está perdiendo ninguna pelota. Y es un toro. Vamos, para tirarla al suelo o para robársela, pues hace prácticamente casi imposible. Es un complemento perfecto. Perfecto para Smith. Que es un jugador de otras características. Pero entre los dos, pues la verdad que están jugando muy bien. Haard mete la pelota a Boyer. Despeja Reisiger. Viene a buscar Baque. Dakur. Mills. Alfonso. Rivaldo. Que ya sabe desde atrás que le va a llegar Mills. Dándole con todo lo que puede. Saca rápidamente el Barça. No hay descanso. Rivaldo. A punto de llevarse. Si no, interviene Ian Hart. Hay falta de portugués. A Rivaldo no le deja ni tocarla. En cuanto la coge de espalda ya le viene Mills o Woodgate. Y encima siempre le hacen la cobertura el que esté en el centro del campo. Es decir, que siempre están prácticamente dos contra uno. Buen salto de Puyol para Simao. Xavi. Luis Enrique. Ha levantado el asistente, el banderín. Porque había ahí una posición antirreglamentaria. Rivaldo estaba como siempre peleando con Mills. Harte. Se escurrió Viduca. Esto le permitió gozar de ventaja a Reisiger. Atrás Simao para Belardo. Corre Rivaldo. El solo contra Woodgate y Mills. Ya no es uno. Ya son los dos. Con él. Woodgate. Hacia Smith. Boyer. Baque. Abre a Hart. Se marcha Mateo por la izquierda también. Viduca busca el apoyo. Ahí está Mateo. Combina otra vez con Hart. Puyol. Problemas ahí para el Barcelona. No puede despistarse Puyol ante la presión de Viduca. Amagó Viduca a Xavi. Va a cerrar Puyol ese centro. Al final recupera el lateral del Barça. Luis Enrique. Se ha ido muy bien de baque. Alfonso Rivaldo mirando a Luis Enrique. Ha superado a Dacur. Luis Enrique Rivaldo. Qué lástima. El control orientado de Rivaldo que se le fue. Y al final es fuera. Despejó Puyol. Luis Enrique es un jugador que puede hacer mucho daño. Porque tanto Woodgate como Mills cubren según donde caiga Rivaldo. Pero Luis Enrique está en una posición un poquitín más retrasada. No tiene marcaje especial. Y que siempre puede recibir en solitario. Y entonces de ahí puede encarar. Y es cuando puede crear mucho peligro. Sergi Rivaldo. Saca al centro Sergi. Ahí está Luis Enrique. No consigue rematar. El que ha despejado ha sido Baque. Reisiger. Atrás para Velardo. Censión peligrosa. Aguantó muy bien a Velardo porque veía que quizás Mid no podía controlar. Y eso le salvó al Barça. Ahora ha tocado Boyer. Saca de banda para el Barcelona. Reisiger. Alfonso. Atada de Kelly. Es que van con todo. Es que van con todo. Van siempre al suelo. Van con toda la fuerza del mundo. Y al final llega un momento en que incluso en el campo que me parece un poquitín estrecho. Llega un momento en que te enfadas. Porque ya con razón como ha hecho Alfonso. Fíjate que entrada le ha hecho. Y eso en el centro del campo. Imagínate cuando pises el área. Luis Enrique. Perseguido por Dacour. Lo ha derribado. Habrá tarjeta amarilla para Dacour. 21 minutos de la primera parte. Ahí está. Como Dacour derriba. A Luis Enrique va riéndole lateralmente de... Con esa patada. Y el árbitro ha tenido que cortar ya. Y ya sacar la primera tarjeta amarilla. Porque si no va a pasar que el partido se le vaya de las manos. Porque los ingleses van con todo. Y encima ahora con el marcador a su favor. Pues mucho más. Hay que recordar que los ingleses ganando hoy. Están prácticamente... Bueno, están clasificados. Es decir, que fíjate lo que se juegan. Teniendo en cuenta que luego el último partido lo juegan en Milán. Toca Xavi para Luis Enrique. Cocu. Se prepara el disparo. Ahí desde muy lejos. Saltó Rivaldo. Tocó en Bootgate. Simao. Ha tocado Mateo. Sacará el Barça. Este es el resultado con 21 minutos de la primera parte. Y el autor del gol. Juega encima de Luis Enrique. Y ahora ha sido Mills. Quien ha tocado a Luis Enrique otra vez. Mills que si hubiera visto una tarjeta amarilla aquí. Se hubiera perdido el siguiente encuentro también. Es que es idéntica. Es idéntica a la anterior. Lo que pasa es que una con la pierna izquierda y otra con la pierna derecha. Pero es idéntica. Eso demuestra poco criterio muchas veces de los árbitros. Pata peligrosa que va a sacar el Barça. Toca Xavi. Remate Rivaldo. Y Robinson saca torne. Excelente jugada la del Barcelona. El saque de Xavi. El remate de Rivaldo. Y cómo reaccionó el joven guardameta Robinson. Se va a sacar de esquina. Otra oportunidad que queda desbaratada por el despeje de Boothgate. Ahí está hasta hace poco el guardameta titular de la Selección Sub-21. Y uno de los más prometedores aquí en Inglaterra. Ahí está la repetición. Qué parada, qué parada hace. La verdad que le pilla ya. Perfecto el cabezazo. Y se pega hasta con el poste. Se ha pegado. Aquí lo vamos a ver bien. Se ha pegado con el poste en la cabeza. ¿Quién para dónde, Robinson? Ha tocado Xavi. Cabecea Mills. Reisiger. Hart. Ahora falta de Luis Enrique. Tiene que intentar el Barcelona jugar mucho más también por las alas. Durante estos 25 minutos más o menos que llevamos. No ha entrado todavía ninguna vez por las bandas. Tanto por la derecha como por la izquierda. Y lo que tiene que intentar hacer es eso. Que tanto Sergi como Xibao. Pues coger esas pelotas. Y intentar dar más juego por ahí. Que es donde más daño pueden hacer. Ahí está Viduca. Expectante de lo que haga Dittruel. Que al final ha jugado con Puyol. Mills. Tocó Xavi. Se escurrió Puyol. Corre Viduca. Entre Alfonso y Simao. Ahora no se aseguran en la posición de la pelota. Mateo. Abelardo. Alfonso. Llega Luis Enrique. Lucha otra vez con Dacur. Deja seguir el árbitro. Juega el Barça. Rivaldo. Xavi. Asimao. Ya le cierran dos hombres. Haard. Y también Mateo. Está aguantando muy bien el lateral. Se recupera Asimao. Entrando Dacur. Falta de Dacur. Dacur va con todo. Y eso que tiene una tarjeta. Una tarjeta amarilla. Pero ni Anasí. Encima por todos. Y encima. Arriesgo de que le pueden sacar la tarjeta roja. Abre Xavi a Sergi. Toca para Rivaldo. Ha despejado Woodgate. Sacará Kelly. Kelly. Kelly a Robinson. No se ha complicado mucho la vida ahí el lateral. Cocu. Abelardo. Abelardo a Sergi. Reisiger. Puyol. Luis Enrique. Tiene terreno con Luis Enrique. Abre Asimao. Se lanza Dacur. Interviene Haard. Eso es lo que te decía antes. Esa posición de Luis Enrique nunca está cubierto. Y siempre le dejan recibir libre de marcaje. Ahí donde Barcelona puede hacer daño. Tanto por ahí como por las bandas. No se entendieron ahora Mateo y Viduca. Ahí está David O'Leary. El hombre que ha tenido muchos problemas durante la semana para confeccionar el once inicial. Pero hasta el momento el equipo le está respondiendo. Físicamente está aguantando además. Está aguantando hasta los que eran dudas. Decían que estaban mal. Vamos. Pero eso demuestra una vez más lo difícil que es jugar contra equipos ingleses. Son equipos que presionan mucho. No te dejan nunca recibir. A ver la jugada. Luis Enrique. Rivaldo. No tuvo tiempo de preparar, de armar la pierna para lanzar el disparo. Porque enseguida tenía dos hombres. Mateo se lleva la pelota. Juega con Viduca. Se anticipa Puyol. El balón ha salido. Ha salido. Lo que te decía que es muy difícil jugar contra los equipos ingleses. Porque presionan muchísimo. Y luego encima si eso le añades que está lloviendo. Y que el campo está rapidísimo. Para los controles sobre todo cuando estás de espalda. Pues claro la pelota siempre se te escapa a un metro. Y ese metro es el que ya tienes dos jugadores contrarios. Con lo cual, pues en los juegos se hace mucho más difícil. Dacour. Dacour atrás para Hart. Ha cortado Simao. Alfonso. Luis Enrique. Xavi. Corre Reisiger. Junto a él está Sergi. Cocu. Xavi. Se ha escapado ahí. El control está muy vivo el balón. Es lo que te decía antes. Por el efecto de agua. Lo que hablábamos antes. De que van a hacer ese control como ha hecho Xavi. Y se te va siempre un metro. Y como están tan encima los jugadores. Se ha entraseinado el bote a puntos. Tuvo de sorprender a Bootgate. Que reaccionó muy bien. Y a Skorne. Como están tan encima. Y siempre tienes dos. Y cuando te escape un metro. Se te van al suelo. Y ya. Pues nada. Jugada para el equipo contrario. Saque de esquina que va a votar Xavi. Esta puede ser otra buena oportunidad para el Barça. Ha subido Abelardo a buscar el remate. Buen centro de Xavi. Despeja Mills. Boyer a la salida. Balón largo de Smith para Viduca. En velocidad con Reisiger. Llega antes el holandés. Ha cambiado el ritmo de la pelota. Ha salido fuera. Saque de bana para el Lich. Dae sigue entolpeciendo y retrasando el saque de bana de Mateo. Hart. Dacour. Mills. Mills. Bootgate. A su derecha. Kelly. Ahora se marcha Boyer por la bana y lo busca. Kelly va a cortar Sergi. Cocu. Ha recibido una patada a Sergi. Tiene Abelardo a la pelota. Sergi que se va a recuperar. Juega el Barça. Simao. Luis Enrique. Luis Enrique. Xavi. Rivaldo. Rivaldo. Sergi. Entregó por error a Viduca. Está el campo rápido y ahora resbaladizo. Además, Dacour para Mateo. Mateo a Hart. Insisten por la banda izquierda. Se le va al control. A Mateo lo intenta Puyol. La pelota sale. Otro saque de banda para el Lich. Y cómo presiona el público. Fíjate que no han parado todavía desde que ha empezado el partido. También es verdad que saben la trascendencia de este encuentro y que pueden pasar la siguiente ronda cuando nadie apostaba por ellos. Pero sí, con este ambiente de los jugadores se crecen muchísimo. Ahí está el lateral Ian Hart. Posiblemente buscando o intentando buscar a ese jugador, Viduca. Con quien está Belardo. Ha tocado Viduca atrás para Ditruel. Ah, qué rápido para Sergi. Rivaldo. Alfonso. No ha habido falta. Juega Woodgate. Cortó Rivaldo. Rivaldo, buen balón al hueco para Alfonso. Corre este, aunque en solitario le acompaña por la banda derecha Luis Enrique. Y ahí falta el Kelly. Yo creo que es lo que tiene que hacer el Barcelona. Porque siempre que baja Rivaldo a recibir, siempre el que le marque tanto Woodgate como Milt, baja con él a para que no controle para darle una patada. Bueno, hemos visto la repetición de la jugada. Para mí no ha sido así o fuera del área. Una lástima porque por un metro estaría adentro. Pero yo creo que tampoco ha sido falta. Pero bueno. Bueno, deja que la pite. Sí, sí. Ha sido fuera. Pero una oportunidad para el Barça. Sí, sí. Luego, luego, te comento. Es una buena oportunidad efectivamente. Va a sacar Xavi. Casi, casi en el área. Tres hombres en la barrera con Dakur, Smith y Kelly. Xavi para Sergi. ¿Cómo se ha lanzado Boyer y Escorner? Se ha lanzado con todo el cuerpo a ras de hierba. Ahí va Xavi otra vez a sacar de esquina. Atención al remate de Alfonso, Cocu o Abelardo en el primer palo. Luis Enrique también está buscando el balón. Ha despejado Hard. Xavi de nuevo. Rivaldo. Spake, quien juega para Dakur. Se interpuso en el camino del balón. Simao y al final saque de banda para Leeds. Por lo que te decía antes. Ellos juegan con los dos centrales que no cambian de posición. Tanto Woodgate como Mills. Y cubren a Rivaldo según Rivaldo. Si va a la derecha o a la izquierda, uno de ellos. Pero si Rivaldo baja al centro del campo, baja un poquito al centro del campo, cualquiera de los dos, el que esté cubriendo en estos momentos, baja con él para que no se dé la vuelta. Y que siempre se le tira al suelo. Entonces, esa posición tiene que aprovecharla Luis Enrique o Alfonso para entrar, porque sobre todo Luis Enrique, que puede estar libre de marcaje. Retrasa Kelly a Robinson. 53% de posesión para el Barcelona. El marcador a favor del Leeds desde el minuto 5 con el tanto de Boyer. Abelardo. Alfonso. Xavi. Simao. Simao ha superado a Hart. Y ahí está, sin embargo, Baque, Mills, entregando a Takur. Hart. Hart y Mateo. Tiene problemas el lateral para sacar la pelota. Cocu. Cocu ha simado. Ha tocado Hart. Mateo. Sergi. Tirado con Boyer, que viene de atrás muy rápido. Sergi retrasó a Ditruel. Ahí va Mills. Ha devuelto al portero del Barcelona. ¡Gracias! Rae sigue para Luis Enrique. Cocu. Rivaldo. Cocu. Sergi. Luis Enrique. Xavi. Falta de Dacur. Dacur, cada vez que coge el balón Xavi, siempre le entra y con bastante fuerza. Ya son muy reiterativas las faltas. Ya es la cuarta o quinta que le hace. Lo que pasa es que, claro, que un árbitro en UEFA te saque tarjeta roja y expulsa a un jugador por este tipo de faltas, pues la verdad que no sé si estará prohibitivo para ellos, pero es muy difícil. Jaar. Balón largo a Viduca. Puyol. Ha metido la cabeza Dacur. No ha pasado nada. Intentó provocar y engañar al árbitro ahí Dacur. Baque. Ahora el que llega es Sergi. Luis Enrique otra vez con terreno por delante. Moviéndose muy bien Luis Enrique durante todo el partido. Perseguido por Kelly. Luis Enrique y Kelly. Saca el Barcelona. Deja Luis Enrique a Sergi. Cocu. Se infiltra Cocu ahí entre Boyer y Dacur. Ha perdido Cocu. Despeja finalmente Butgate. Ellos saben que el peligro de Barcelona es por las bandas. Tanto con la entrada de Sergi como Chimao. Y lo están haciendo francamente bien. Tanto por la del lado izquierdo con Jarte, con Mateo, que le ayuda en muchísimas ocasiones. Y por la parte derecha con Kelly y Boyer. Y prácticamente no han dejado ni un hueco para que puedan entrar por ambos lados. Con lo cual al Barcelona solamente le queda el recurso de entrar por el centro. Y ahí es cuando lo decíamos, lo decía antes, un poquitín Rivaldo. Quizás ante el severo marcaje que está recibiendo por parte de los dos centrales. Tiene que bajar un poco al centro del campo. Para dejar esos huecos arriba para que pueda entrar Luis Enrique. Que es el único jugador que está libre de marcaje. Y que le siempre le deja recibir en el centro del campo. Ha recibido un pisotón ahí Boyer por parte involuntariamente de Sergi. El árbitro ha señalado falta contra el Leeds. Se queja Sergi como capitán del equipo de que Boyer debe ser atendido fuera. Estamos a 9.23 para el final de la primera parte. Gana el Leeds 1 a 0. Y saca la falta Xavi. Salto con potencia y poderío ahí Baque. Smith. Mateo. Smith, Mateo, Viduca y Boyer en el contraataque del Leeds. Cortó Puyol, Simao. Mateo. Mateo, Dacur. Disparo muy lejano de Dacur por encima de Ditruel. Saca de puerta a Ditruel. Bootgate. A Xavi. Cocu. Cocu. Cocu Sergi. Ha tocado Boyer. Saque de banda. Rivaldo. Cocu. Alfonso. Va a llegar Hart. Quiso jugar con Smith. Cortó Cocu. Abelardo. Reisiger. Perseguido por Smith. Bootgate. Se anticipa a Rivaldo. Taconazo a Smith. Taconazo a Smith. Taconazo a Smith. Boyer. Boyer. Boyer por los lados. Es un equipo que se está desgastando. Habrá que ver a ver si puede aguantar este ritmo. El remate fuera de Viduka. Están haciendo un partidazo los ingleses. Esperemos que en la segunda parte bajen un poquitín. Porque son todos sus hombres. Y los dos puntas. Bueno. Lo que están corriendo. Y encima cómo juegan. Se lleva las manos ahí Viduka. Viduka un poquitín a los lados. A la cintura yo creo que descansando un poquitín. Recuperando aire. Y esperemos que no lo pueda coger. Ahí está Viduka efectivamente tomando aire. Porque es muy grande el desgaste físico que está teniendo el delantero del Leeds. Buen balón de Cocu para Alfonso. Posición correcta. Salió Robinson. Siempre que Ribaldo baja un poquitín. Deja esos huecos. Que es cuando. Cuando sale ahí. Tiene marcaje siempre individual. Hemos visto ahí el marcaje que tiene sobre Mills. Sobre Ribaldo. Siempre le cubre al hombre. Y cuando baja va con él. Y entonces siempre deja hueca. Deja un hueco en esa posición. Es lo que tiene que aprovechar tanto Luis Enrique como Alfonso. Muy atento ahora Ditruel. En el centro de Smith para Viduka. Que todavía no ha recuperado el aire suficiente para estar a tope de garantías. Llegó mejor el portero del Barcelona en ese centro. Falta de Smith. Cocu. Asimao. Asimao tiene que vérselas ahí con Mateo y con Hart. Se anticipa Mills. Biduka. Lucha con Puyol. Mano a mano ahí entre los dos jugadores. Vaya palizón. Vaya desgaste físico de Biduka. Es muy corpulento. Y quitarle la pelota es muy complicado. Alfonso. Alfonso. Rivaldo. Alfonso. Siguió con el bootgate. Sergi. Sergi. Luis Enrique. Luis Enrique amaga a Kelly. Qué pena. Qué pena porque prácticamente le tenía ya. Le tenía. Pero al final Kelly metió una pierna y mandó el balón fuera. Y encima tocó Luis Enrique con lo que sacará el Leeds. Kelly para Boyer. Alfonso. Pide falta Alfonso. Por la entrada de Baque. Y ahora. Ha sido Reisiger. Quien hizo esa entrada Smith. Recibe una amonestación verbal por parte del árbitro noruego. Terry Auge. Reisiger por esa acción con Smith. Presionado por el público porque entradas como esa. Ha habido 6 o 7 de Dakur. Y no le ha dicho nada en ningún momento. 15 faltas ha cometido el Leeds. 7 el Barcelona. Está sacando la falta Kelly. A Viduca que saltaba junto a Simao. Dakur. Le ha metido un codo Dakur a Xavi. Boyer. Smith. Intervino Xavi. Deja salir Xavi. Y es corner. Se equivocó Sergi. Se equivocó Sergi. Pensaba que había sido un jugador del Leeds quien había tocado. Y al final es corner. Jugada peligrosa tanto en la portería de Ditruel. Pero el árbitro no pita nada. La jugada anterior yo creo que ha sido primero falta de Viduca en el salto. Luego se la ha llevado con la mano y luego falta de Dakur en la entrada. Y no ha pitado absolutamente nada. Atención al saque de Boyer coloca muy bien la pelota a este hombre. El autor del gol a los 5 minutos. El remate de Viduca. La pelota pasa ante el rival y se va fuera. Otra vez la cabeza de Viduca. Aquí vemos la revisión. Yo creo que ha pegado en alguien cuando ha rematado de cabeza. En su propio compañero. Ha pegado en su propio compañero. Saca de puerta Ditruel. Bootgate. Boyer. Smith vino desde atrás y a punto estuvo de recuperar. Se confió ligeramente Reisiger al final. Saque de banda para el Barça. Cocu. Abelardo. Puyol. El Litz ha estado prácticamente los 45 minutos de esta primera parte corriendo. Sí, Cade coge la pelota pero ya desde atrás, desde el área. No dejan salir. Cuando va la pelota las bandas caen con mucha fuerza. Tanto Boyer como Mateo. Los dos puntas. Y es muy difícil la circulación de la pelota. Ahí Viduca ha recibido de Baque. Buscaba la falta. Quería provocarlo. El final lo ha conseguido. Falta contra la portería del Barcelona. Señalada por Ter y Auge el árbitro del partido. En estos campos cubrir a un jugador como Viduca se hace complicado. Porque cuando recibe es un toro. Es decir, que para tirarle es casi misión suicida. Y es un jugador que domina mucho ese terreno. Y entonces te lleva su parcela y luego en jugadas como la de ahora, pues te saca una falta, pues comprometida. Es Had quien golpea la pelota. Córner ha tocado a Luis Enrique. No, no fue Luis Enrique. Fue en Sergi. El jugador situado en el extremo de la barrera. En los córneres meten seis jugadores dentro del área. Más uno el rechace. Y siempre lo saca Boyer. Ahí está otra vez muy cerrado. Ditruel ha metido bien los puños. A la salida Sergi. Dacour. Luis Enrique. Dacour reaccionó para el Leeds. Toca Mateo. Dacour. Le está pidiendo el balón. Embaque. Luis Enrique entra desde atrás. Y va a ver tarjeta manilla. Ahí se ve claramente como Luis Enrique mete la falta, Dacour. Yo no digo que no sea tarjeta, pero como es la entrada, se ha habido también unas cuantas que no ha señalado anteriormente. Yo creo que quizás también el árbitro piense que se va a calentar el partido. Antes, cuando te comentaba lo de los córneres, fíjate que entran seis jugadores en los córneres. Y uno se queda en el rechace. Pero luego, ¿cómo vuelven todos? ¿Con qué rapidez? Y ahí está otra vez Hart. Harry Bovier siempre sacando las faltas y las jugadas a balón parado. De nuevo muy pasado, como en la anterior ocasión. Y la saca mucho mejor por el lado derecho, que van más tocadas y menos bombeadas. Ha sacado dos exactamente igual y a los han ido fuera. A punto de concluir la primera parte de Julio, tu resumen del Barça por detrás en el marcador. Lo ha intentado, pero no puede con esa velocidad de los ingleses. Yo creo que lo he dicho antes, es muy difícil jugar contra un equipo inglés como este, muy joven. Que todos los jugadores están en una forma física impresionante. Fíjate lo que han luchado, lo que han presionado. Si a esto le añadimos el que el control de la pelota se hace por el agua. Porque está muy rápido el campo, se hace difícil. Pues es difícil jugar y poder combinar las jugadas. Y sobre todo, ellos también estaban muy bien las bandas. Cosa que saben del peligro del Barcelona. Y entonces, pues todos esos jugadores, cada vez que recibes, tienes un marcaje detrás. Pues dices, buf, a ver cómo salgo de esta. Pues a ver cómo sale Rivaldo de esta, porque va a ser prácticamente la última oportunidad de la primera parte. Rivaldo que ha estado marcado por Woodgate. Rivaldo lo intenta y Robinson ha mandado el balón fuera de lo que parecía un gol seguro. Y si luego le añadimos que el portero este, con su juventud, con 21 años, ha hecho dos paradones. Porque este de Rivaldo, esta falta que la vemos, ha sacado sin colocarse la barrera. Le ha pegado durísimo. Y fíjate cómo ha sacado la mano, exactamente igual que la primera. Final de la primera parte al Barcelona. No le va bien, va perdiendo en el marcador. Pero hemos visto una gran primera parte, un gran encuentro de fútbol. A mí me ha gustado muchísimo este partido. Lo único, el resultado, que si fuera al revés, mucho mejor. Pero el partido yo creo que ha sido buenísimo. Y ahora en esta segunda parte, el Barcelona tiene que volcar y no dejar salir al equipo de Lindestuaria para poder remontar. Pues confiemos en que cambie el marcador en la segunda parte, que continúe el ambiente y el buen fútbol en el Land Road. Hasta ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 Saludos señores, va a comenzar el segundo tiempo. Juega el Barcelona a la izquierda, a la derecha, el Leeds. Cuando comienza la segunda parte, ha puesto la pelota en juego el equipo inglés. Ha tocado Luis Enrique Parasimao, el balón se le ha ido fuera. Mucho tiene que cambiar el Barça, Julio, en esta segunda parte porque su futuro es negro en la Liga de Campeones. No tiene ninguna posibilidad en este momento. Tiene que dar completamente la vuelta al partido. Sí, porque ya decíamos al empezar la retransmisión. A ver, a ver. Se escapa Alfonso, ha tocado Baque. Luis Enrique, desde el suelo Jara. Ahí está otra vez Baque. Pero manda afuera porque está su compañero Mills. Pues ya lo decíamos al empezar, ¿no? Que el Barcelona tiene que ganar este encuentro porque en caso de empate sí que tendría posibilidades, pero tendría que esperar al último partido. Y yo no soy muy... No me fío mucho de los italianos que sabiendo que con un empate, contra Leic, el Leic estaría clasificado, dejarían en la cuneta al Barcelona. Y no cabe duda de que los italianos lo que no quieren ver es a la Barcelona en próximos partidos o en la siguiente semifinales, son cuartos de finales. Es decir, que con lo cual quizás haya un empate. Entonces tiene que ir a ganar en el encuentro. Pero va a ser... Está difícil. Está difícil porque los ingleses están presionando muchísimo. No dejan jugar. No dejan entrar por las bandas. No dejan jugar a Xavi. Y el marcaje y la presión que están haciendo es impresionante. Se tiene que retirar momentáneamente Mills, que parece haber recibido un pisotón por parte de Alfonso. En el Barça han salido a calentar Fran de Boer, Gerard y Dani. Es lógico que Serra Ferrer quiera mover el banquillo cuanto antes ante una situación que puede volverse más peligrosa ya de lo que está. Con esa ventaja del Leeds, que metería el equipo inglés. En la siguiente fase dejaría al Barcelona sin ninguna posibilidad. ¿Quién lo iba a decir al hacer el sorteo de este grupo? Cuando los ingleses parecían la perita en dulce, sobre todo después del 4-1 del Noucan. Ahí está Kukou jugando con Sergi. La ventaja es para Kelly. Corre Viduca. Boyer. Smith. Viduca. En la parte izquierda Mateo sube solo. Ahora no lo ha visto Puyol. Centro de Viduca. No hay rematador. Y Simao. Simao jugó con Luis Enrique. Xavi. Alfonso. Sergi. Balón para Luis Enrique. Tiene que salir Robinson. El portero del Leeds que de un puntapié ha mandado el balón casi casi al córner del área contraria. Ha sacado de banda Ditruel. Cabecea Takur. Kukou. Puyol. Kukou. Sergi. Perseguido por Kelly. Xavi. Kukou. Para Simao. Evitó Simao que le botara el balón antes del tiempo, con lo cual hubiera tenido muy difícil controlar la pelota. Sergi. Sergi. Xavi. Se revuelve Xavi pero ya tenía encima a Butgate. Torres Smith también lo hace Abelardo. Y habrá tarjeta amarilla para Abelardo. Anteriormente la jugada de Barcelona la ha trenzado bien, la ha jugado muy bien de un lado para otro. Pero lo que pasa es que los ingleses se relevan con mucha facilidad y cuando va la pelota a la derecha el que está en la zona entra rápidamente y con lo cual tampoco tiene muchas opciones y es muy difícil entrarles. Kukou. 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 Demasiado en punta. Si bajaría un poquito en la recibida yo creo que le haría la tarea mucho más complicada. Y mucho más difícil para resolver. Es Xavi. Puyol. Se mueve Luis Enrique. También Alfonso. Continúa Xavi. Que ha entregado a Simao. Juega rápido Simao con Luis Enrique. Ahí va el portugués. Le sale al paso Mills. Duda al defensa del Leeds. Kelly ha tocado a Alfonso. Alfonso perseguido por Kelly. Sergi. Entra Sergi a Simao. Otra vez Vaque frente a él. Vamos a ver si va ahí lo que intenta. Buen centro a Alfonso. Se revuelve Alfonso. El disparo lo corta Vaque. Y despeja Butgey. Xavi. Lo está intentando el Barça en estos primeros nueve minutos de la segunda parte. Alfonso. Taconazo Luis Enrique. Perseguido por dos jugadores. Sigue Luis Enrique. Cayó al final. La pelota para el rival. Simao. El rebote para Hart. Mateo. Está entrando el Barcelona ahora. Se ha hecho el dueño del centro del campo. Está atacando. Está metiendo al equipo inglés en su área. Y hemos visto ya dos o tres ocasiones. No claras pero bastante buenas. Sergi para Luis Enrique. Despeja Hart. Entraban Alfonso y Rivaldo. Ahí hace daño el Barcelona cuando entra Luis Enrique y Alfonso. Se deja y caen. Viduca le está ganando la acción a Puyol. Se revuelve Viduca. Sigue con él Puyol. Viduca atrás y Ditruel. Una jugada de Viduca. Pues es cuando hace daño el Barcelona. Cuando Alfonso y Luis Enrique caen. Caen un poquitín ahí entre el área y el punto de penalti. Cuidado ha asignado en esta jugada. Rivaldo espera el centro. Ha llegado Kelly. Era buena la idea de Sinao. Pero un poquito pasado para Rivaldo. Mateo. Dacur. Le ha cerrado el camino Cocu. Mateo. Ahora ya ha mandado fuera porque no sabía que hacer. Intimidado por la presencia de tres jugadores del Barça. Se está calentando el partido. Estamos viendo los minutos de un buen juego y muy vibrantes. Es lo que tienen que hacer Luis Enrique y Alfonso Caer. En esos pases interiores dentro del área. Que se ofenden a Rivaldo y que no hacen daño. Ha perdido Xavi. Viduca. Smith. Corre Sergi. Le quita la pelota a Sergi. Le ha tocado Smith. Falta. Recrimina Smith. La acción de Sergi. Pero el árbitro ha quitado falta. El partido según vaya avanzando se va a calentar más. Pero claro no hay que perder nada de tiempo porque vamos perdiendo. Y lo que hay que hacer es intentar marcar esos dos goles. Entonces no habrá entrar en esas guerras particulares porque a la apuesta saldríamos perdiendo. Luis Enrique. Ha aguantado muy bien la cometida de Bootgate. Leic. Cocu. Para Simao. El centro. Boyer atrás. No llega Rivaldo si lo hace Robinson. Todo el Leic replegado. Tan solo Smith en punta. Ahí está Boyer. Su gol da la ventaja momentáneamente en este marcador invariado al Leic. 1 a 0. Minuto 5 de la primera parte. Pero queda partido. El Barça lo está intentando. Y ha acorralado al Leic. En estos 11 minutos que llevamos del segundo tiempo. Un balón al que llega Mills. Cabecea Reisiguer entrega a Viduca. Está solo contra cinco jugadores del Barça. Ahí se va con potencias incluso a Velarde y es córner. El público está muy caliente. El público está viendo que el partido lo tiene incontrolado. Que van pasando los minutos y que su equipo encima ataca. Y demuestra unas virtudes que desconocíamos. Porque yo la verdad que me imaginaba un fútbol inglés muy dominador. Con mucha fuerza. Pero es que incluso hay muchos jugadores aquí de mucha calidad. Luis Enrique. Hacia Simao. Ha tocado Hart. Sacará de banda. Reisiguer. Así que para Xavi. Falta de Dakur. Gran trabajo el de Dakur. Pero la verdad es que nombrar a un jugador inglés de trabajo. Yo creo que han sido todos. Porque el centro del campo. Tanto. Tanto Dakur como. Como Mateo. Como Boiler. Han trabajado muchísimo. Lo están haciendo. Porque es que no. No dan un balón por perdido. Entran a todas. Entran con todo. Ahí está Rivaldo. Rivaldo. Luis Enrique. A Luis Enrique le apoya a Sergi. Continúa Luis Enrique. Saca el balón. Para Xavi. Cocu. Aquí a la derecha tiene a Simao. Profundiza Cocu. El disparo que ha rebotado en Backe y Skorner. Simao que pedía la pelota. Que estaba completamente solo. Quizás es donde hay que darle. Para que él pueda entrar y hacer el uno contra uno. Porque últimamente le estamos viendo ahí en muchas ocasiones totalmente solo. Coloca la pelota Xavi. Había ido al saque en corto Alfonso. Al final Xavi manda el punto de penalti. Luis Enrique. Entra Luis Enrique Alfonso. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Robinson! Al remate de cabeza de Alfonso. Tiene una mano izquierda prodigiosa. Otra vez la ha vuelto a salvar. Fíjate a Bocagarro el remate. Y tuvo ha metido la mano izquierda. Vaya paradón de Robinson. Protagonista de la noche para el Leeds. Nos está amargando la noche. Yo creo que hay que tirarle un poquitín con la mano derecha. A ver si también le funciona tan bien con la mano izquierda. Porque con la mano izquierda está demostrando que es un virtuoso. Xavi ha asimado. Buen centro de Simao. Pero no hay nadie al remate. Es Kelly el que envía fuera. Las tres con la mano izquierda. Sí, sí. Ha hecho tres paradones con la mano izquierda. Debe ser la buena. Sacó a Alfonso para Sergi. Kelly se la quitó a Sergi. La saca a Viduca. Dacour. Boyer y Reisiger. Espeja la pelota. El gran protagonista. Uno de los grandes protagonistas de la noche. Ahí está el centro templado de Luis Enrique. Remate de Alfonso. Y qué parada. Cómo la ha sacado. O sea que encima ha sacado rapidísimo esa mano. Teniendo en cuenta que ha rematado casi del área pequeña. Y ha rematado fuerte. Y el portero casi no la ha podido ni ver. Es decir, ha sacado esa mano prodigiosa. Está salvando a su equipo de que el Barcelona pueda remontar. Tres intervenciones prodigiosas. Tres oportunidades del Barcelona que se han esfumado. Cuando lo más fácil era que hubieran entrado en gol. A gol. Cocu. Alfonso. Vamos a ver porque el Barça lo sigue intentando. Y puede llegar en cualquier momento. Simao. Simao. Mills. Cortó. Estaba preparado para rematar Rivaldo. Luis Enrique. Ha rebotado en Rivaldo. Va a acudir Xavi. Llega antes Mateo. Mateo y Simao. Cocu. Sergi. Por ahí es difícil. Ante el poderío aéreo de Mills y Boothgate. No les ha sorprendido esta vez el centro de Sergi. Bata Smith a Simao. Smith va con todo. Fíjate cómo van los ingleses. Va con todo. Hacen falta. No dejan jugar. Y eso que estaba lesionado. Lo que comentamos al principio. Abelardo. Buscando las bandas. El Barça con Sergi. Con Simao. Kelly. Y Sergi que aguanta lo que puede. Al final ha habido falta de Kelly. Cocu. Xavi. Simao. Simao. El suave toque de cabeza de Baque. El suave toque de cabeza de Baque. No hay ningún jugador del Barça. Es Robinson. Lo que está claro es que ya el Barça no ha metido en su área al Lich. Y ahora está jugando bien. Por tanto por la parte izquierda con Sergi como Simao. Lo que pasa es que cuando coge la pelota Simao tampoco le dejan hacer uno contra uno. Rápidamente vienen a hacerle la cobertura. Ahí está Smith y Puyol. Muy bien. Puyol al final sacando la pelota con Smith. Simao y Luis Enrique. La pelota no ha llegado a salir. Dacur. Dacur y Xavi. Balón atrás para Hart. Simao. Mateo. Rebotó en Simao. Sacarán los ingleses. Abelardo. Abelardo para Dittruel. Diego Mills. Cocu. Boothgate. Ahora Abelardo otra vez con Viduca. El Lich que manda los balones a ellos e impide al Barcelona que haga su juego. Que domine la pelota. Y que controle el partido. Al final sacó Boyer a Viduca. Reisiger. Sergi. Sergi. Cocu. Luis Enrique. Xavi. Ha abierto sus líneas ligeramente el Leeds. Abelardo. Y el Lich. Buena apertura. A Sergi. Va a intentar superar a Kelly. Luis Enrique. Alfonso. Y falta de Boothgate. Sacó la falta Alfonso. Ante la entrada de Boothgate. Jugada inteligente de Alfonso. Ahora está bien el Barcelona. Bien sentado con Sergi. Muy pegado a la banda. Y Simao en el lado derecho. Y ahí Alfonso ha sido muy inteligente sacando esta falta. Que bueno. Que muchas veces las jugadas a balón parado son las más peligrosas. Como demostró Rivaldo el día de Milán. Y Serra Ferrer hablando con Dani. Va a ser el primer cambio del Barça. Vamos a ver Xavi y Rivaldo junto al balón. Ahí están Alfonso y Luis Enrique incrustados en la barrera de seis jugadores. Golpea Rivaldo. Y que para dónde Robinson. Al disparo de la falta de Rivaldo. Ahora se la sacó por la derecha. Yo creo que la sacó con las dos manos. Porque creo que ha puesto las dos. Vamos a ver si tenemos la ocasión de verla en la repetición. Pero está en racha. El portero de este yo creo que está cogiendo mucha confianza. Rivaldo. Qué pena. Va a llegar Xavi. Se han lanzado dos hombres. A evitar su disparo. Mateo y Hart. Viduca. Boyer. Muy largo. Smith. Llega Reisiger. También va a salir Gerard. Gerard y Dani preparados para entrar al campo de un momento a otro. Abelardo. Cocu. Simao. Abelardo. Luis Enrique. Luis Enrique Sergi. Ahí viene. Venía a apoyar de Cocu. Al final Alfonso. Esta vez Robinson detuvo sin problemas. Fuera del juego de Smith. Ahora se va a detener el partido para efectuar los cambios. En el Barcelona se va a ir Luis Enrique. Va a entrar en su lugar Gerard. Entra Dani primero. Por Luis Enrique. Aunque había marcado el árbitro en la pizarra número 14. Y Reisiger un defensa. Quien se va. Y entra Gerard. Yo creo que ahora va a jugar el Barcelona con dos delanteros. Con Alfonso y Dani. Y Rivaldo va a jugar junto con Gerard. Yo creo que donde mejor rinden. Es decir, un poquitín más retrasado. Y cogiendo la pelota y avanzando desde atrás. Ahí está Rivaldo. Ha retrasado un poquito su posición. Ha dejado a dos contrarios atrás. Continúa Rivaldo. Falta de Dacour. Es un hombre que tiene una tarjeta. Va a Belardo. Enseguida lo van a ver a reclamar. Que este hombre ya ha sido amonestado. Pero parece que el noruego no hace. Que no hace la intención de hacer caso a Belardo. Ahí es donde hace mucho daño Rivaldo. Es decir, a mí cuando coge esas pelotas. Entre el centro del campo y el área en mitad. Y arranca. Ahí siempre desborda con mucha facilidad. Y crea mucho peligro. Y vamos a ver ahora si crea también peligro nuestra falta. Rivaldo. Buen golpeo. Otra vez ha sacado Robinson. Corta Sergi. Y cae y despeja. Siempre cuando es con la mano derecha el portero mete las dos manos. Y ha hecho otra intervención como la anterior. Muy buena. Lleva cuatro paradas impresionantes. Robinson. Baque. Dacour. En puntas Mici Viduca. Puyol. Simao. Hart. Mateo. Bien. Otra vez Puyol cortando el centro de Mateo para Viduca. Hart. Presionado por Simao. La primera intervención de Dani. Ahí viene Mills. Se lleva la pelota a Dani. Ha habido falta de Mills. Y ahora lo pita la de otra. Desde el suelo Mills hizo falta a Dani cuando el jugador del Barcelona se llevaba claramente la pelota con lo cual hay una acción claramente perjudicial. De todas maneras ahora el árbitro llama a Simao para que guarden calma. Le hace una entrada durísima, pierde un minuto de tiempo y al final para nada. Yo es que no lo comprendo. Rivaldo. 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 Cocu. Xavi. Simao. En el medio el rival de Alfonso Dani pedía a Alfonso. Recorta Alfonso a Hart. Simao. Con Simao está Mateo. Opta por cambiar la orientación del juego. Cocu. Woodgate para Sergi. Mills. Cabecea Kelly, corre Smith. Toca al delantero inglés. Va a llegar Abelardo, pero no vale. Dice el asistente que hubo una falta de Cocu. A Smith. Bueno, Barcelona está jugando en una parte bastante bien. Está entrando y está mirando la pelota de derecha a izquierda. Y luego tirándola o lanzándola con centros muy buenos. Lo que pasa es que está delante también un portero que hoy lo está parando todo. Y también dificultándole mucho la defensa con ocho hombres atrás prácticamente de Lis en cada avance de Blaugrana. ¡Bienvenido! 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 Queda tiempo todavía. Faltan casi 21 minutos para que termine el encuentro. El Barcelona lo está intentando. ¿Y de qué manera durante toda la segunda parte? Robinson, protagonista ya en los primeros 45 minutos. Lo es aún más. Al sacar los disparos de Rivaldo. Y ahí continúa el conjunto dirigido por Lorenzo Serra Ferrer buscando ese gol del empate. Ante un rival mucho más duro de lo que esperábamos en principio. Bueno, ya esperábamos que iba a ser así el partido muy complicado por lo que se juega el Lis. Hay que olvidar que ganando ellos están clasificados. Lo que a mí me ha sorprendido es la calidad de muchos de sus jugadores. Es un equipo muy joven que se hablaba de muchísimas bajas. Recordar que Calamaría tiene 23, 21 años. Pero es que están peleando y luego aparte tienen muchos jugadores de ellos mucha técnica. Dani Xavi. Ahí dispara Xavi. Por encima del alguero de Robinson. Esos disparos que también se le dan a Xavi. Ahí fíjense cómo ha visto Puerta. Le ha golpeado ahí con un poquito de rosca. Qué pena que se le haya ido alto. Y ha cogido un efecto en plan parábola. Pero bueno, también el portero este no sé dónde ha salido la verdad. No es el portero titular y es donde lo han puesto. Era un portero muy joven. Y va a ser el héroe del partido. Abelardo y Smith. Puyol ha sido el último en tocar. Se da el córner. Saque de esquina para el Leeds. Junto al banderín del córner, Boyer. Acude al saque en corto de Acour. Pero los ingleses... Van a practicar su jugada favorita. Ahí está Boyer. Cabeceo Abelardo. Hart. Devuelve a Boyer. Metió este el balón, pero se va fuera. Nos quedan 18 minutos para que el Barcelona le dé la vuelta a este partido. Pero es que lo que pasa es que no se le puede pedir más. Es decir, yo creo que el Barcelona lo está intentando por todos los medios. Encima está incluso en muchas fases jugando bastante bien en un campo tan difícil como este. Ha tenido muchas ocasiones. Pero es que Manos se le puede pedir. Puyol para Gerard. Dani. Xavi. Cocu. Sergi. Sergi ante Kelly. Rivaldo. Disparo de Rivaldo que despeja a Bootgate a córner. El disparo era muy lejano y al final es una buena oportunidad, una buena ocasión para el Barcelona con ese despeje que se marchó a córner por parte de Bootgate. Ahí estaba Alfonso delante de Robinson. Va a sacar de esquina a Xavi. Se eleva Baque. Simao y Dakur otra vez Baque. La ventaja será de Sergi. Apertura a Xavi. Otra vez el balón al área donde hay cinco jugadores esperando el centro. Alfonso. Alfonso y Bootgate. Xavi le quita la pelota a Dakur. Y Dakur para Di Kroel. A partir de ahora va a ser un frontón. Yo creo que esto va a ser un frontón. En el que los ingleses solamente van a intentar salir al contraataque. Y están metidos ahí. Pero a ver si en algún córner, en alguna jugada, balón parado. Aunque los ingleses van bien en ese terreno. También los del Barcelona. Y podemos sorprenderles. Ha tocado Mateo. Se lanzó Robinson. Saque largo de Robinson para Smith. Puyol. Que difícil es controlar eso. Smith, Boyer. Boyer dentro del área. Viduca, Di Truel. Salió el portero del Barça. El Leeds que prepara un cambio. Está en la banda Jacob Barnes. Preparado para saltar al terreno del juego. Xavi. Rivaldo. Simao. Dani esperando el centro de Simao. Que vio un balón y que puño se ha metido Robinson. Dacour. Viduca. Le quita la pelota a Cocu. Gerard. Gerard fuera del juego de Dani. Le ha faltado medio segundo. Va a pasársela antes. Se veía encima el desmarque. El desmarque de Dani. Es una pena. No, pero no ha sido fuera de juego. No ha sido fuera de juego. Se la ha comido. Se la ha comido el Nier. No está fuera de juego. Pues fíjate que ocasión la han robado a Barcelona. Una ocasión clarísima de gol de uno contra el... De Dani contra el portero. Y ahora David O'Leary retira a Dacour. Un jugador que fue amonestado en la primera parte. Retorará por una entrada Luis Enrique. Para que entre Barnes. Refresca el medio del campo. Que tendrá que seguir trabajando y peleando. Para defender un resultado ventajoso para el equipo inglés. Y lamentable para el Barcelona. Que tiene aún tiempo de enmendarlo. Qué gran partido ha hecho Dacour. Ha hecho un partido buenísimo. Hay que volver a insistir en estas jugadas de los Liniere. Porque fíjate lo que es un encuentro de la trascendencia que tiene este. Y una jugada de estas puede marcar el signo del partido. Sergi. Sergi Dani. Entra Gerard. Ahí continúa Gerard Alfonso. Tiene tres jugadores delante. Ya el disparo al final de Riverlo. Gol. No vale. Lo va a anular el asistente. Lo va a anular por fuera del juego. A ver. Lo va a anular por fuera del juego. La verdad es que cuando la pelota entró. Ahí está. Pero bueno. Anular un fuera del juego posicional. Que no interviene en la jugada. Y que encima no obstruye la dirección del... La dirección del balón. Ni le tapa al portero. Es decir. Vamos a ver si vemos otra vez la repetición. Estaba en fuera del juego posicional. Pero no estaba en la dirección de la vista del portero. Ahora es increíble lo del juego de línea. Que en un minuto. En un minuto. Ha apretado un fuera del juego inexistente. Cuando era una clara ocasión de Dani. Y luego anula un gol. Para mí totalmente legal. Esas dos acciones por tanto. Decisiones de juego de línea. Que han perjudicado al Barcelona. Claramente en la del fuera del juego. De Dani que no existió. Y la anulación del gol. El disparo para Di Cruel. Alfonso. Xavi. Cocu. Rivaldo. Sergi. Sergi. Cocu. Lo sigue intentando el Barcelona. Toda esta segunda parte. Prácticamente en campo de Leeds. Ha dejado atrás a Belardo y Puyol. Con Viduca y con Smith. Y el resto de jugadores más cerca de Robinson. Alfonso. Ha rebotado en mil. Sale Robinson. Atrapa la pelota. Toca a Boyer. A Smith. Corre con el Abelardo. Retrasa a su guardameta. 33 del segundo tiempo. Queda poco. Pocos minutos ya para el final. Y ahí está. Si no. Alfonso. Pero es un rápido Bootgate. Encruzarse ante el delantero español. Hart. Smith. Puyol. Cocu. Abelardo. Abelardo. Sergi. Corre Dani. Con el Bootgate. Falta de Bootgate. Vaya partidazo que estamos viendo. Yo creo que estos partidos son de los que hacen afición. El Barcelona en esta segunda parte está jugando sensacional. Muy bien. Entretando muy bien las jugadas. Dani ahora mismo cayendo a la banda izquierda. Recogiendo la pelota. Haciéndole una falta. Ahora los cornes. Volcándose completamente. Con jugadas de gran mérito. Y teniendo muchas ocasiones. Hay que recordar que ha tenido en esta segunda parte. Tres o cuatro ocasiones clarísimas. Aparte del gol anulado. Mete la pelota ahí. Si no. Ha tocado Mils. Será córner. No pierde en segundo. Xavi. Hay mucho en juego. El Barcelona no quiere dejar escapar esta oportunidad. Lo merece. Lo ha peleado durante todo el encuentro. También en la segunda parte. Solo Robinson se ha interpuesto en su camino. Xavi. La ventaja es para Mils. Corre Dani con Boyer. Deja salir Dani. Saca Dani Asimao. Y a Dani se le escapa la pelota. Ahora Boyer va a dejar a Hart. Le tuvieron que silbar del banquillo para que... ...tuviera ese gesto y dejara a su compañero lateral izquierdo. Y así ha ganado algunos segundillos el equipo inglés. Ahora Mateo. Xavi. Abelardo. Sergi. Gerard. Sergi. Xavi. Alfonso. Rivaldo. Se fue de Bootgate que reaccionó bien. Sergi. Toca Boyer. Viene Xavi. Ximao. Reinicia la jugada. Ximao. Supera a Mateo. Tiene ahí a Hart. Centro de Ximao. El remate. Forzado de Dani. No ha salido. Lo juega Kelly. Se eleva la pelota. Smith otra vez el Barça. Xavi. El balón se quedó clavado. Favoreció a Bootgate. Retrasó Kelly Robinson en vía afuera. Después del partidazo que hizo el Barcelona el sábado pasado. Tanto física como técnicamente. La verdad que pasando solamente 72 horas. El esfuerzo que está haciendo hoy. La presión que está siendo sometido. Hay que ver. Lo acabamos de ver en pantalla. La presión de balón es total del Barcelona. Por dominio. Por juego. Por ocasiones. No se merece perder. No es lo injusto del fútbol. Falta. Falta contra el Leeds. Falta dejar a Ximao. Ahí está Rivaldo. Que no tiene ninguna duda en buscar la portería de Robinson. Atención. Lo ha intentado dos veces Rivaldo. Se la ha sacado Robinson. Esta es la tercera. Esta tiene que ser la buena. Están los 11 jugadores ingleses dentro del área. Han bajado hasta los dos delanteros. Esto ya es. Van a ser los nueve minutos finales. Pues eso. De 22 jugadores dentro del área. A ver Rivaldo que está buscando el ángulo imposible por el que superar a Robinson. Ha hablado algo a Xavi. Le ha dicho que le coloque la pelota un poco más para allá. Se la ha abierto. Qué pena. Ha cortado Smith. Viduka. Está solo Viduka en el contraataque. Se fue de Sergi. Viene de atrás. Ximao. Qué trabajo de Ximao. Le quita la pelota a Viduka. Entrega a Sergi. Se marcha a Sergi. Perseguido por Smith. Falta a Gerard. Vaya carrera que se ha pegado Simao. Desde prácticamente el punto de penalti. Viendo que Viduka podía regatear a Sergi y se quedaba solo. Xavi. Xavi, Alfonso. Ocho y medio para el final. Dani. Falta de Barça. No pierde un segundo el Barça. Xavi ha jugado con Rivaldo. Cocu. Sergi. Sergi. Gerard. Oportunidad para Gerard. Ahí está el disparo. Que al final atrapa Vaque. Budgay. Balón atrás para Robinson. Qué pena Gerard. Cómo le quedó la pelota ahí. Y cortó Vaque. De esta manera hoy le pegan todas a los defensas. Si no es el portero le pegan todas a los defensas. Bien sea en la espalda, en las piernas. Porque se están vaciando todos los jugadores de Barcelona. También Alfonso. Gran trabajo el de Alfonso. Que no ha parado de correr. Despejó Barça. Era precisamente Alfonso quien jugaba para el Barcelona. Cocu. Cocu. Sergi. Sergi. Xavi. Ximao. Entra Ximao. Despejó Mateo. Sergi. Sergi a corner. Budgay. Vaya acoso. Vaya segunda parte que estamos viendo. Qué bien el Barça. Qué lástima que vaya por detrás en el marcador. Que tenga el Leeds esa ventaja de ese tanto conseguido por Boyer. Ha sacado un corto Xavi para Cocu. Dentro Xavi. Boyer. Ahí está Ximao. El disparo de Ximao. Rebota en hard. La pelota le queda a Cocu. Lo mete al segundo palo. Ahí está Belardo. Salta Belardo. Rivaldo. Y Baque. Le quita la pelota a Rivaldo. Ximao. Fuera del juego. No vale. No vale. No vale. La jugada estaba invalidada. Ahí tenemos. Al asistente indicando la acción. La verdad que el Barcelona está corralando al equipo inglés. Y está jugando desde mi punto de vista un partido sensacional. Con mucha seriedad. Con mucha intención. Con muchas ocasiones. Pero solamente le falta gol. Le falta gol. Y cuando el balón no quiere entrar. Y tienes enfrente encima a un portero como Robinson. Que hoy es su día. Pues la verdad que te va desesperando. El saque de Robinson que le llega a Dittruel. El tiempo se agota. Seis minutos para el final. ¿Cuántos partidos habrá visto este aficionado aquí en Ellen Road? Unos cuantos. Y se puede quedar helado aquí. Porque fíjate lo que está cayendo. Y lo que está lloviendo. Y el frío que hace. Smith. Pero hubo falta llegar. Bueno, por lo menos. Perdona que te interrumpa. Por lo menos todavía queda tiempo para. También incluso para ganar el partido. Pero por lo menos para empatarlo. Para tener todavía opciones en. La Champions. En esta liguilla. Ahí está Belardo. Sergi. Dani. Dani. Budgate. Ha estado muy bien Budgate durante todo el partido. Primero con Rivaldo. Ahora con Dani. Se queja Dani al árbitro de que Budgate le había agarrado. Sergi. Cocu. Y. Cocu. Cocu. Y remata Gerard. Y córner. Ha enviado a córner Hart. No hay que perder la esperanza. 4'38 para el final. No es mucho. Pero sí suficiente tiempo para buscar el empate. Xavi. Cocu. Cocu. Budgate. Se la intentaba acomodar Dani. Tocó Vars. Simao. Un poquito largo le va a ir Alfonso. Y hay que haya dejado que la pelota saliera. Se desespera Serra Ferrer. No es para menos porque el Barcelona lo ha intentado durante todo el segundo tiempo. No ha encontrado ese gol que sin duda merece. Viduca. Viduca ante Abelardo. Viduca ahí para Vars. Vars con Smith. Se revuelve Smith. Y ha tocado Cocu. Córner. Providencial. Cocu al meter la pierna en el disparo de Smith. Ahí fíjense. O fíjate Julio. Vars. Y buen trabajo de Cocu. Sí, la verdad que ha estado ahí providencial. Porque si no era una ocasión muy clara. Han sacado en corto los jugadores del Leeds. Perdió Vars. Quieren perder tiempo como sea. Tres minutos para el final. Bueno, los ingleses que prácticamente no han tenido en ninguna ocasión de gol. Yo solamente recuerdo las dos intervenciones que ha hecho Dutruel. Una en una mano que ha sacado prodigiosa la primera parte a Córner. En un tiro creo que ha sido de Boiler. Y la otra en el uno contra uno. También creo que ha sido el mismo jugador Boiler en el uno contra uno. Que la ha dado en un pase interior. Que también la ha pegado en la pierna a Dutruel. Prácticamente aparte de estas dos ocasiones no han tenido ninguna más. Falta de saque de rival. La pelota la recupera el Leeds. Que ahí ahora va a intentar seguir arañando segundos como sea. Boiler que deja a Kelly. Al final sacó Kelly. Por fin recuperó el Barcelona. Cocu. Cocu, Xavi. Xavi, Alfonso, la ventaja es de Hart. Simao. Gerard por la banda sube Sergi. Continúa Gerard. Recibe Sergi. Y Córner. Ha sacado el Córner Sergi. Lo tenía complicado ahí ante Kelly. Y nuevo saque de esquina para el Barcelona. Y no sé cuántos vamos ya. Ya perdió la cuenta de los Córners que ha habido en esa segunda parte a favor del Barcelona. Coloca la pelota Xavi. Saca el centro. Salta Baque. También Mills. No llegó Puyol. Si lo hace Biduca. Hart. Mateo. Bounce. Bounce. Bounce con Simao. Le quita la pelota a Puyol. Simao entrega a Dani. Arrecia la lluvia en el Androad. Hay faltas de Baque. Tarjeta amarilla para el jugador de Leeds. Ahora le saca la tarjeta para perder tiempo. Es que parece que hoy los árbitros han puesto de acuerdo a los dos para hacerlo todo al revés. Se va adelante todo el Barcelona. Tan solo se queda atrás Sergi y Puyol que tiene que sacar la falta. El resto del equipo en el área del Leeds. Le dice Rivaldo a Puyol que se dé prisa, que se dé prisa. Dani. Dani. De nuevo para Dani. Dani. El disparo de este será córner. Ha tocado Mateo. Y ahora sí lo señala el asistente. 30 segundos para que se cumpla el tiempo reglamentario. Más lo que añadan los árbitros. Pero no se ha perdido mucho en este segundo tiempo. Coloca Xavi la pelota. Saca de esquina Xavi. Al primer palo despejado Smith. Simao. Intenta Simao. Rivaldo agarrado en el área. Ahí está Rivaldo. Intenta la chilena. El rebote para Robinson. Pero atención. Faltan cuatro minutos de partido. Se van a jugar cuatro minutos más. Buena noticia para el Barça. Se ha cumplido ya el tiempo reglamentario. Pero faltan cuatro minutos. Es la tabla de salvación a la que se tiene que agarrar el equipo dirigido por Serra Ferrer. Gerard. Gerard Xavi. Rivaldo. El público comienza a pitar, tratando de intimidar, tratando de quebrantar la moral del Barça y tratando de presionar sobre los árbitros. Alfonso. Se revolvió bien Alfonso. Ahí está con Mateo. Simao. Ha colocado otro buen centro, despejado por Woodgate. Cocu. Le quita prácticamente la pelota del pecho a Viduca. Mete el balón al área. Boyer. Va a llegar de nuevo Simao. Simao. Rivaldo. Y córner. Ha sacado el córner Rivaldo. Se quedó todo el mundo en la expectativa de lo que iba a ocurrir y de lo que iba a señalar el asistente y el árbitro. Otro más, otro más. Es que la verdad, estamos viendo un partido súper emocionante y muchas veces nos damos cuenta de lo injusto que es el fútbol. Está el balón de uno a otro. Pide córner ahora el Barça y ahora, sin embargo, el árbitro no lo pita. Ahora sí que parece que fue, no antes. Y no lo pita el colegiado. Qué injusto es el fútbol. Cuando un equipo como el Barcelona, creo que ha hecho un encuentro fabuloso, ha tenido muchísimas ocasiones. Y se va a ir aquí con una derrota. Se levanta todo el público del estadio animando al Leeds. El Barcelona que aprieta los dientes. Lluve como nunca en el Androad. Pero tan solo falta un minuto y medio. Ahí lo pueden ver. Dos quince sobre cuatro. Puyol, Arani, corta Hart. Está en fuera del juego, Viduca. Sacará el Barça. Lo hace rápidamente Puyol. Cocu. En punta se ha colocado ya como delantero centro Abelardo. Salta Mills. Hart. Lucha el rival. Despeja la pelota Hart. La manda a la grada. No ha llegado a salir el balón. Smith. Smith agarrado por Puyol. Pero hay falta. Hay falta de Smith. Falta de Smith. Se desespera O'Leri. Un minuto y escasos segundos para el final. Saca Puyol. Gerard. Deja Gerard a Cocu. Alfonso Abelardo. Gerard. Rivaldo espera en el centro de Cocu. Ahí está. Cabecea Abelardo. Toca Mateo. Xavi. Se escurre Mills. Boyer. Falla Boyer. Llega Cocu. Mete el balón Cocu. Cabecea Gerard. Al palo. Rivaldo. ¡Gol! ¡Gol de Rivaldo! Ahí está la ocasión. Y el tanto de Rivaldo por fin llegó el empate del Barça. Se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia. Qué gran jugada. Qué gran remate de Gerard. Que merecía ser gol. Pero parecía que estábamos negados con el poste. Ahí lo vemos. Muy buena jugada de Cocu. Y era impresionante ahí entrando con la cabeza. Y el rechace lo mete de Rivaldo. Que se coloca de Pichichi en la Liga de Campeones. Parecía imposible superar a Robinson ni siquiera Gerard. El poste también se interponía en su camino. Y al final Rivaldo en su quinto remate a puerta. Consiguió el bueno el tanto del empate. El que mantiene al Barça. Flote en la Liga de Campeones. Al menos no le hunde definitivamente. Como era el resultado anterior. Ese empate a uno. Conseguido por Rivaldo. Estos partidos son de infarto. Son de infarto. Porque estábamos aquí con unos nervios. Yo creo que los espectadores en televisión estaban con unos nervios también. Qué partidazo señoras y señores. Qué emoción para el Barcelona. Que al final ha conseguido ese empate. Ha merecido la victoria sin duda. Por todo lo que lo ha intentado. Qué gran espectáculo. Eso demuestra que en el fútbol hasta que no pinta el árbitro. No se puede dar un partido por perdido. Y por lo menos ha hecho media justicia. Media justicia de que el Barcelona por lo menos esté todavía en liza. Para poder disputar esta liguilla. Ahí está. Final del encuentro. El Leeds consiguió su gol a los cinco minutos de la primera parte. El Barça estuvo todo el partido intentándolo. Y al final se hizo justicia deportivamente hablando. Rivaldo marcó el empate. Y la consiguiente gresca al final del encuentro. Fruto de los nervios de uno y de otro. En cualquier caso. Nos quedamos con ese gran espectáculo. Ese gran partido de fútbol que hemos visto en el Anroad. Bueno, ahora fíjate la agresa que se va a hacer ahí, como tú bien has dicho. Vaya partidazo. Yo creo que todos estamos contentos, por lo menos, del partido que hemos visto. Un partido de un gran nivel futbolístico, con muchísimas ocasiones. Y de un gran juego por parte del FC Barcelona. Que demuestra que está en racha. No en cuanto al resultado en sí, que yo creo que es injusto. Porque ha merecido ganarlo. Pero sí ha demostrado que después del palizón que se metieron el sábado ante el Madrid. Ha hecho un partido completo. Sensacional partido en el Anroad. El Barça que salva momentáneamente los muebles. Empató Rivaldo. Consiguió el Barça al menos sacar la cabeza de la Liga de Campeones. Desde el Anroad. Muy buenas noches. Aplausos